Vídeos a este nuevo video para el canal link. Bueno chicos, hoy es día 1 de mayo y tenemos nuevo pasecito, incluido las nuevas skins y todo lo demás. Mira, hasta una que ha salido la tenemos por aquí. Pero bueno, dejad like y suscribiros. ¿Sabéis qué? Este tío me ha puesto un vídeo de Kaiju, de que Kaiju hace trampas. Sablo, no digas esas cosas, son muy turbias. Pero bueno, tenemos un nuevo pase y también nos tengo que enseñar una cosita para empezar, dejad like y suscribiros. Y es que para empezar, puse esto mal porque pone que tengo aquí en el OBS 321 victorias, pero en realidad tengo 331. Eso va a empezar, es un error. Y la siguiente cosa es que ya tenemos las 4.000 horas hechas para poder recibir dinero. Muchas gracias, solo os quedan 88 subs por no poner pared. Whatsapp. ¿Por qué? Por no poner pared. ¿Por no poner pared? ¿De qué? Uy, tío, como no te sabes el meme este de no puso pared por no whatsapp. Ah, pero me quedan 88 suscriptores y ya me podrán dar dinerito. Muchas gracias por telapia que me habéis dado, sobre todo en las horas porque ayer teníamos 3.800 y hoy cuando encendí el ordenador me fui al YouTube Studio estaba en llamada con Sablo. Ya tenemos 4.000 horas. Muchísimas gracias a todos. Yo no tengo 1.366. Pero tengo casi 4.000 subs. Ya, pero tienes que subir videos porque los subs ya te la pelan. Ya tienes... Es verdad que tengo que subir un short, espérate. ¿Puedes verlo? No, porque luego ya me lo enseñas. Al final del video lo pones. Sí. Pero bueno, para empezar vamos a ver un momento el pasecito y también tendremos... Yo en este video no vamos a jugar este evento, pero lo tengo que completar porque me queda un día y 4 horas, más o menos, 59 minutos. Y voy por el 18 aún. Actualmente estoy jugando más en personalizadas, así que cuando acabe de grabar este video tengo que seguir farmeando las medallas, entre comillas, porque si no, no completo las recompensas y aún me puedo llevar 55 gemas del evento. Pero bueno, vamos a ver el pase. Yo ya me lo vi, pero bueno. Para empezar, tenemos aquí en el nivel 1 el Cereal Killer. Por aquí tenéis. Voy a poner aquí la skin mejor. Está... Aquí la tenéis, el Cereal Killer. Está guapísimo. Tiene como ahí un cuchillo. Yo quiero esa. Esa se consigue en el pase. Sí. Yo... Y bueno, tiene... Yo me habría gustado que la... que el cuchillo tenga como... como sangre. No, no he tesoro nada. Luego aquí tenemos ruletita, ruleta rara, diez fichas, cincuenta gemas, cincuenta gemas. Esta expresión que la... que no sé... que voy a ver un momento cuál es. Y es, si no equivoco, esta. Que es la de los fusos artificiales y que, lamentablemente, se quema el culo. Luego de emotes, aquí también tenemos esto y aquí como un emote de esto de... de como de una nube de rayos. Me imagino que saldrá en el pase. Luego aquí tenemos ruletita, otra ruleta, diez fichas, diez fichas, cincuenta gemas, diez fichas, dos ruletitas como un rara. Luego tenemos las primeras pizzas que son como de curunas. Están guapísimas. Luego aquí una expresión de una pizza. ¿A que me la regalas? ¿El que la picha? Ah, no, porque tengo tres tiendas treinta y uno, ¿no? A que me regalas un pase. No, no, no. Tendría que comprar mil doscientas gemas para empezar, pero bueno, cincuenta gemas, diez fichas, ruleta, ruleta. Esta misma expresión, pero en vez de ser de burla de partida, o sea, que puedes hacer en partida ahí en la meta y burlarte, no sé qué. Hacerla aquí en animación de victoria, cincuenta gemas, cincuenta gemas, diez fichas, dos ruletitas. ¿Por qué me ha salido el bicho? No entiendo. Cincuenta gemas, diez fichas, diez fichas. Otra que creo que esta sé cuál es y es efectivamente que una que ya había salido antes, que era esta, pero ahora en expresión para hacer en partida. Antes de que salga este pase ya estaba, pero para hacer en partida. Vale, ya he subido el vídeo. No, cuando acabemos el vídeo lo veo, Saulo, cuando acabemos el vídeo lo hago, o sea, lo vemos. O sea, cuando acabe, no, al final. Luego, dos ruletas, cincuenta gemas, estas pichas de... Luego, diez fichas y luego esta animación que está guapísima. Cincuenta gemas, diez fichas, ruleta rara, lo mismo, pero ahora en expresión de burla, una animación de burla. Luego, aquí tenemos ruleta, esta expresión que es de una skin, de esta skin, luego la ruleta épica del pase, ruleta rara, luego animación esta de las flores, y tenemos la patada de agua. Y la verdad, no hace nada, es simplemente una patada con un efecto de agua, es como... O sea, esa patada es lo mismo que la normal, solo que... O sea, si tenéis la patada normal, o sea, si ya tenéis la patada normal, es decir, esta no... Esta patada va a dar igual. Esto solo lo hacen para que vean como que la gente destaque la patada, porque estas... La misma patada, solo que sale como las pisadas estas. Y yo tengo la patada normal, así que no me lo voy a poner. Es como estas. Es una patada con estas pisadas. Pero, más o menos. Quería decirles de rayo. Sí, pero parecidas. Y es que, la verdad, si tenéis la patada normal y decís, no, no voy a poder comprar el pase, la verdad, no os preocupéis porque esa es la misma patada, solo que con un efecto de agua. Así que no os preocupéis si... Porque el único bote que es mejor que el simple, bueno, no sé. Y que si hace efecto, es el puño de fuego, porque este puño te puede... Porque el puño normal simplemente te tira al suelo, pero... Este te puede... Eh... Tirarte al suelo y llevarte un poco lejos. Eh, pero una cosa. Entonces, la patada de agua también tiene que hacer algo. ¿Te imaginas que, a lo mejor, avanzas más? Porque es como con agua. Bueno, sí, es verdad. Sí, podría ser, pero... Es que... Pero cuando... Cuando... Intentaré conseguir hacks para poder tener la patada y voy a ver cómo será. Y voy a comprarla con la patada normal también, pero bueno. Tío, crea grupo ya. Y luego aquí tenemos esta animación de flores y luego... Eh... No, nada más. Es que, tío, quiero que veáis esta animación, tío. Rave you. Luego esta de flores, que es gratis. Tío, no tiene sentido por detrás de esta animación. Mira, las flores están ahí. El detrás de cámaras está guapísimo de esta animación. Y bueno, ese sería todo el pase. Y diréis, ¿Vas a poder comprarlo y tener la patada de agua? Y todas estas cosas guapísimas. ¡No! No, ahora es en serio. La voy a poder tener. Y la... Y mi respuesta es que si esta me mete eventos para conseguir gemas, y tengo suerte en las ruetas gratis y todo eso, y si gano gemas en algún torneo, sí, sí podría comprarme, pero probablemente si me lo compro sería, no sé, en los últimos días de mayo. Por cierto, ayer jugué el torneo de Héctor Ruiz y vamos a ver si me dieron algo. ¡Guau! ¡Me han dado 50 gemas! ¡Que ayer jugué el torneo de Héctor Ruiz y me dieron 50 gemas, Saulo! ¡Ah! ¡Me han dado gemitas! El primer torneo en el que me dan gemas. Me pareció raro porque cuando... porque antes de jugar el torneo tenía como 400 y cuando abrí el juego decía, guau, porque tengo 500 ahora. Pues sí, en el torneo de Héctor Ruiz me han dado 50 gemas. Y bueno, os voy a decir cómo quede. En este grupo me eliminé 4, pero pasé. Luego en este me eliminé también en 4 y pasé. Luego en el tercero ya me reventaron en 4 y también me reventaron en 4, pero como eran menos rondas, no pasé y me quedé en posición 133. Y diréis, ¿por qué no es pasado? Pues bueno, porque en esta ronda solo pasaron 64 equipos, o sea, 64 personas. Y quedé en el puesto 1064 y ganó F9 bombado TW. Pero bueno, me llevé este premio, el de las 50 gemas. Me llevé el premio mínimo. Pero es porque, tío, eran las serdas en la tercera fase y, tío, me costaba mucho porque... Tú, tío, venga, créalo ya. Sí, pero bueno, tenemos aquí la sala lista, que es en la primera y segunda ronda. Nos puede tocar un mapa aleatorio de los de, de los de, que parece que tienes hacks. Aquí lo veis, aquí lo podéis ver. Y luego en la última hemos puesto Block Dash. Y diréis, ¿por qué le has puesto las serdas? Porque en las serdas ya os digo que nos vamos a morir enseguida. Pero bueno. ¿Pero qué le he puesto para 32? ¿Le he puesto para 32? Lo he echado a propósito. ¿Sí que la pongo para 4 o qué? No, ya no. Es para que, si tenemos... ¿Qué, robot contra osito de goma? Es verdad. No, es que en los sitios de goma yo creo que es de mis... de las skins que tengo, yo creo que es mi favorita de las que tengo. Porque yo me compré el pase de abril y dirás, si había una skin especial, ¿por qué no te la ponías? Porque tenía tabla y la tabla en Block Dash me liaba un poco. ¿A ti también te pasa con las skins de la tabla? Yo no tengo skin de tablas. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, pesado? No me lo has dicho nunca. Te lo dije el otro día. Bueno, pues no me acuerdo. Tío, tío, me molesta mucho la tabla. Y ha tocado Paint Slide, vale. Me gusta. ¿Qué tío? Me he acostumbrado a jugar a los mapas de nerd y ahora sí. Bueno, como ya sabéis el look y esto se lo pasa... Es que ¿por qué hablo, tío? Lo peor es que me he caído, tío. No, oye. Que soy malísimo, ¿eh? Ayer se me dejó mejor. Porque, miren, el torneo de Héctor Ruiz... En la primera y segunda fase eran de... De Super Paint Slide y en la... Y en la... Y en la... Y en la... Pues, tío. En ese torneo me hice dos Perfect Runs en Super Slide. Y no me sirvieron. O sea, no. Que sí me sirvieron, pero... Oye. No, tío. O sea, no debimos colocarlo para esto. Porque nos vamos a quedar aquí mil años. Bueno, da igual. Voy a estar aquí de momento. Mientras. No, aquí cositas. Te creías que se iba a ver la cámara, ¿eh? No, la tenías activada. Es que, tío. Ya tenemos... No me digas... Como la recargué y ponga que ya tengo mil subs. No, es que ya tengo que ahora poner 913 subs. Ya te lo digo. Ah, no. Pensaba. Pensaba que sí había subido. Ja, 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 ja. Oye. ¿Cuándo van a pasar los bots, tío? No sé. No ha pasado ni uno. Ya. No ha pasado ni uno aún. Tío, necesito. Necesito que pase algún bot, tío. No necesito. Que, tío, si no es la partida... ¡Va a pasar uno! ¡Va a pasar uno! ¿Ha pasado uno? ¡Habas dos! ¿Ha pasado uno? ¡Dos! Ya está empezando a pasar. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Es que, tío, les gusta pasar, ¿eh? Ya te digo que van a quedar como 10 por el tiempo. O sea, que solo van a pasar 10 por el tiempo. Ya te lo digo. Tío, que pasan 8. Es que, tío, lo que no me gusta es los vídeos en los que... Ay, bueno, también. Eh, el texto que pone aquí abajo es que sí. Y diréis, ¿por qué has subido el vídeo tan pronto? Hoy tendría que haber escuela. Bueno, si hay alguien que no sabe los festivos, hoy era el día del trabajo y no había cole, aunque sea lunes. Así que, puedes subir el vídeo prontito, si no lo habrías subido. Eh, no sé. Por las 8, por ahí. Y por dios, solo han pasado 9. ¿Sabéis que este tío a CountryBolas España le llama CountryBolas? Solo por un momento lo llamé. Sal, ya estás desmonetizando el vídeo. De nada, gracias. No firma autógrafos. Te está escribiendo Carlos Alcaraz, ¿no? Ahí firmando autógrafos. Bueno, o cualquier jugador, el que sea. Te enseño un protip aquí, mira, mira, mira. Te enseño aquí un protip. Vas por aquí y lo saltas. En la descripción pon el payaso del vídeo, Saulo. ¡Curri! Llego ahí directo. Y me he chocado. No, no quería hacer el protip. ¡Toma, te da una patada! ¿Cómo? Pero Héctor... ¡Hailwick! Estás bien en tu casita. Héctor, en la descripción pon... Saulo, el payaso del vídeo. Y pon un emoji de payaso. Vale, vale, vale. Lo hago, lo hago. Que todos le dejan directo ese comentario, please. ¿Se hablo? El comentario tiene más likes que el propio vídeo. Ya. Ostras, Tebo te está en un bucle, ¿no? Ya. Cuando dejas un TikTok en bucle. ¡Estoy casi! Futura Jonas, no. Oye, solo quedan dos. Solo quedan dos. Va a clasificar Futura Jonas. ¿O no? ¡Futura Jonas! ¡Buenos días, Juna! Futura Jonas, ¿qué te has tomado? ¿Qué me he tomado? ¡Me he tomado una buena popa! Barra de pano. Solo has eliminado uno, ¿eh? Ya. Ya. Es que, tío, recuerdo una vez en Parejas Perfectas de Fall Guys. Tú sabes qué prueba es, ¿no? La de Parejas Perfectas de Fall Guys. Pues estaba en una partida y solo se eliminó uno. No fui yo. Y, tío, todo el mundo sabe. Estaba jugando con amigos. Estaba jugando con amigos. Y en la prueba de Parejas Perfectas, se había eliminado uno y todos mis amigos se habían reído. Porque era el único que se eliminó. Pero también, en el vídeo de Samuel que aparecí, tío, le estaba intentando dar abrazo todo el rato. Y nunca le abrazaba. Venga, me das algún puño, tío. Pero cuando descubra, Hax, que ya tenga la patada de agua, intentará hacer un short en el que... ¡Me salvó! Tío, ¿por qué no estaba grabando? Eso tenía que ser un short. ¿Cómo me salvó tenía que ser un short? No, tío. Es que soy retrasado. Bueno, ya, vale, ya solo queda... Vale. Uno contra uno, contra Saulo. O el robot, contra uno, o si te hago. No. ¡No! No me gustan las cárceles. No, es que lo peor es que podía romper ese bloque. Lo peor es que ese bloque se podía romper, tío. Era lo peor de todo. ¡Puma! ¿Qué? Porque me has pegado un puño y casi me caigo. ¡No! Era muy difícil darte. ¡Ostras! ¡Car... Carmen y qué le eches. ¡Ostras! Vale, perfecto. ¡Sorpresa! ¡Ostras! Te has ido la... Te ha dejado hacer la patada, pero aún así te he pegado, claro. Tío, ¿recuerdas cuando me dabas el abrazo y parecía que estábamos fo...ando? ¿Recuerdas eso? ¿Qué? ¿Hos ha caído el virus? ¿No crees? ¿Pero recuerdas cuando me dabas abrazos y pasaba eso? O sea, parecía que pasaba eso. ¡Ostras! ¡No! ¡Tío, no! ¡Ey, Carmen, instantáneo! ¡Ey, Carmen, instantáneo! ¡No, tío! ¡Sorvo! ¿Cómo te has librado, tío? Es que me quedo parado por un momento y pensé que el bloque no se iba a caer, pero... Y luego, de repente, ¡pam! Se cae y me muero, tío. Es que el karma siempre me llega, tío. El momento justo siempre me llega el karma, tío. No me lo puedo creer. Bueno, eso sí que será short. Porque, bueno, es que antes sí que lo estaba grabando, pero bueno. Hasta que el video de hoy... Ya va a decir 6 minutos el... ¡No, no! ¡El vídeo! Sí, sí, tengo que ver el vídeo. ¡El short! ¡El short! ¿Ya ha subido? No, es que este vídeo es el de Caillou. Es que me quité el enlace de mi canal. El enlace directo. O sea, que soy... O sea, que soy directo. Música directo. Música... Música ok, no. Por cierto, mira. Patrocina el estreno de Alaska es Independiente Temporada 1. Sí, hay que patrocinarlo. Oye, no tengo notificación. Activa la notificación. Oh, sí, espera, ahora lo activo. Has hecho el remake. Has hecho el remake de eso. ¡Ay, no he puesto el remake! ¡Soy tonto! Espera. Que le tengo que subir el volumen un momento. Voy a colocar esto un momento para que haya volumen. Pero, tío, quitar la música. Sí, la voy a quitar ahora. Vale, ya la he quitado. Y ahora lo colocamos. Tres visualizaciones. Tres visualizaciones. En América, los del norte. Oh, pinche mar. Está bien frío. Los del sur. ¡Qué calor! Sí, es el remake. En América. Pero, en el momento voy a ver... Ah, pinche mar. Está bien frío. Oye, en la descripción también por el link de Alaska sin dependencia. ¡Woo! Ya, bueno, sí. pues tenemos patrocinador patrocinador, el canal de Saulo pero bueno, hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado, no os dejes dejar like, comentar suscribiros, y recordad, dar recordatorio porque hoy día, 1 de mayo ya ni me he acordado del día, pues a las 7 a las 7 hora española se va a estrenar o sea, si se va a estrenar el Alaska Sin Depediza, temporada 1 completa así pues bueno, dejar el recordatorio a Saulo para que se ponga feliz ahora ya se lo he puesto antes, pero bueno recordad que a Lucky Lucky le gusta Kaiju, si, mirad el video que puse no no, es que ya pasa un segundo y ya es raro, bueno voy a editar el acceso directo voy a colocar aquí como estaba antes mi canal y está aquí el link es que me sé el link de mi canal de memoria es que me lo sé, tío me lo sé ya que en la escala no funciona me lo he equivocado tío, es que eres tonto y porque me lleva a Youtube pero si lo he puesto mal ahora sí ostras es que solo con equivocarme una letra el Youtube se ha quejado bueno, ahora sí que sí hasta aquí el video de hoy si os ha gustado no olvidéis dejar like, comentar, suscribiros recordad darle y no os olvidéis de darle recordatorio al short de Alaska se independiza temporada tío, pero pobres mexicanos que lo vas a subir a las 6 de la mañana para su país ya ahora mismo serán las 5 de la mañana porque ya son ah no, bueno pero bueno déjale recordatorio a ese video ya sí que sí nos vemos hasta la próxima y recordemos el punto que le hizo a Alaska pero bueno da igual eso ahora sí que sí me callo que tengo que subir el video antes de las 2 bueno, un poco más tarde será ¿qué has dicho? bueno, voy a cortar el video que si no me lo desmonetizar me cago en ti solo que me lo van a desmonetizar por tu p...